El aeropuerto Cielo Petitios es un lugar de mucha aglomeración de gente. ¿Cuál es la medida que van a tomar? Bueno, de momento, según la recomendación del Ministerio de Salud, específicamente lo pronunció el señor Ministro, no va a tener ninguna medida en lo que se refiere al tránsito o al tráfico aeronáutico. Los vuelos van a seguir normalmente. De hecho, sí quiero comunicarles que tuvimos ya una merma importante de pasajeros en febrero rondando el 6% y ahora en estos primeros 10 días de este mes ya rondamos el 15% menos de pasajeros. Y seguramente esta medida va a afectar también la entrada y salida de pasajeros, por supuesto. Muchos se preguntan por qué no se cierran en ese caso las fronteras. ¿Cuáles son los puntos que ustedes están teniendo en cuenta? O sea, ¿qué podría pasar para que ustedes tomen esa decisión? Bueno, eso pasa más por el Ministerio de Salud. Yo creo que al Ministro hay que preguntarle. Nosotros simplemente estamos sometidos a las decisiones del Ministerio de Salud, que es el que lidera, por supuesto, por ser su campo y su área. ¿En todos los aeropuertos esas mismas medidas se toman? En todos los aeropuertos. Y realmente, justamente enfaticé la pregunta al Ministro de si íbamos a seguir lo que hicieron otros países de hacer una prohibición selectiva de pasajeros que vienen de determinados destinos. Eso va a generar que aumente la merma de pasajeros. Hoy estamos con un 15% menos de pasajeros en el aeropuerto y seguramente eso va a aumentar. ¿Pero los funcionarios van a seguir trabajando? Por ejemplo, el ingreso de personas, de acompañantes, por ejemplo, de pasajeros. ¿No hay ningún tipo de restricción en cuanto al aeropuerto? No. Nosotros sí hicimos en toda el área restringida, valga la redundancia, limitamos muchísimo el ingreso de la gente. Entonces, más allá de eso, no hay otras medidas que nos recomiende el Ministerio de Salud. Así que, por ahora, todo normal en el aeropuerto. ¿No instalaron ya los desinfectantes, la manga del aeropuerto? Realmente, hay una buena pregunta. Nosotros, como DINAC, le planteamos al Ministerio instalar unos aspersores, unos aparatos que se agreguen, unos bactericidas en las mangas. Entonces, eso va a ser una innovación también. Entendemos que en ninguna parte del mundo se hizo eso. Por ejemplo, la gente que viaja sabe que en los aviones a veces se aplican unos aerosoles. Ese mismo producto vamos a tratar de aplicar en cada una de las mangas. Entonces, eso va a impregnar a todos los pasajeros que lleguen. ¿Qué le diría a la ciudadanía, Presidente, en este momento, que le diría que está con miedo, que está con inseguridad, que no sale al pasajero y a los que van al aeropuerto? ¿Qué le diría en este momento? Yo le diría que se tomen las prevenciones. Todo lo que hablamos de los contactos, de la parte de higiene, de las manos. Tenemos todas las prevenciones que recomienda el Ministerio de Salud. Más allá de eso, no podemos hacer nada, ¿verdad? ¿A los funcionarios de la DINAC se les va a liberar de marcar la cuestión biométrica? ¿Alguna medida, Presidente? Sí, nosotros venimos adoptando... Nadie tiene una experiencia en este tema acabada, ¿verdad? Entonces, venimos aceptando las recomendaciones que nos dice el Ministerio y vamos cumpliendo. A mí realmente me preocupa el funcionariado porque también está expuesto. Entonces, a más de tener casi 5.000 pasajeros por día, hay más de 30 instituciones que prestan servicio en el aeropuerto. Así que hay una sobreexposición al sector público y también a los pasajeros. ¿Algomeraciones de gente en la sala VIP por venir de gente importante? Yo creo que hoy vamos a restringir mucho de eso. Bueno, como el área VIP es un área restringida y no queremos aglomeración de gente, todo el área sensible vamos a tratar de evitar la concurrencia de personas que no sea estrictamente necesario que estén ahí. ¿Tiene mucha cancelación de viajes? Sí, 14%. 14%. Incluso, como una anécdota, le digo que funcionario de la AINA, incluso su presidente, tenía que estar en Europa en una feria. No fuimos y la feria también se canceló. Era la feria más grande de tecnología aeronáutica del mundo. Fue cancelada. Así que este fenómeno y esta alerta mundial realmente está impactando en diversas actividades y sobre todo en el circuito de movimiento de las personas. Presidente de la AINA, Edgar Almegarejo, entonces, esta situación que reiteramos de último momento.